La reflexología es una terapia manual basada en la acupuntura, según la cual presionando determinados puntos del cuerpo se pueden aliviar dolores de espalda, cuello, así como también la gastritis, los dolores menstruales de cabeza y asma, entre otras molestias. Usualmente se piensa que es solo en los pies donde se encuentran los puntos fundamentales vinculados con diferentes organismos, pero no es así. Escuchemos al especialista en medicina china César Hernández, quien nos da detalles sobre la reflexología y su aplicación. La reflexología se puede utilizar tanto en los pies como en las manos, igualmente en la oreja. Son puntos donde reflejan cada órgano, cada parte del cuerpo. Pulmón, hígado, riñones y se puede trabajar directamente allí. En la oreja trabajamos con algo parecido a un lapicito que tiene una punta roma y allí podemos dar masaje en la zona que nosotros hemos elegido trabajar para producir alivio en cualquier parte del cuerpo. En los pies igualmente. Allí utilizamos en la planta del pie zona de pulmón, zona de riñón, zona de corazón, zona de columna, zona de cuello y vamos allí a hacer presión con la punta de los dedos o con algo que nos haga presión sobre esa zona que queremos producir el alivio o la sanación. Se recomienda por lo menos una vez a la semana. Normalmente nos pasamos con los pies cansados, con el agotamiento físico, el estrés en que vivimos y eso nos ayuda mucho a relajar el resto del cuerpo haciendo reflexología. Solamente en los pies producimos igualmente nivelar el estrés, bajar un poco la presión en la espalda y sentirnos mejor.